¡Oh! Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué nada? Aquí Alejandro Sacaya, dueño de Sacanot TV. ¿Qué nada? Me voy a comentar que voy a estar sin la edad de canal. Me voy a pasar de Sacanot TV. Este canal que voy a cambiar solamente para los fines políticos. Subiré también contigo que esté más políticamente político. Voy a cambiar por Sacanot TV, chingues, electores y políticas. Y para el otro, en que voy a estar en la edad, vayamos a Sacanot TV. Voy a dejar el enlace en la edición. Lo que sería, pues, pues, esta. Un canal que se destinará, pues, lo que he subido siempre. Machos militares, nuevos regionales, municipales, entre otros, básicamente, sin más. Hay alta política, pero que si no, ya se ve. Emotivo, por mucho ya lo sabéis. Pero no, que no estáis enterados para ser fielos, pues, bueno, básicamente, que yo quería mortificar. Porque, claro, eso requiere tiempo y tal, y esas cosas. Y además, yo hago como trabajo, básicamente. Y tal, a base de entrenamiento y todo eso, pero... ¿Qué pasa? Que quería mortificar. Y, claro, cuando intento mortificar, me sale eso. Total. La propósito, a ver, déjame raíz de la cosa, ¿cómo son? Porque llevo, por lo menos, un montón de tiempo, así. Y me dice... Oye, yo que sé, ¿cuánto? ¿Qué he dicho, Gemay? Yo que sé, ¿cuánto? Ya pasó otro mes. Que ya pasó otro mes, literalmente. Y tendría que estar ya mortisando, y... Y todo eso. Total. Recibo su correo. En Twitter. Y me dice... No se puede, porque tu canal contiene contenido de extremismo violento. Y me he quedado en pie. ¿Qué cojones me estás contando? No, ¿qué me estás contando? A mi canal es en canal de juventudes... Uy, como digo, sé que ofenta a... No, a usted, a usted, me gusta pañil. A... A YouTube, tío. ¿Qué crees, que es en canal de juventudes, Alfonsinas, o qué? Dos cincuenta mil, ¿no por de Afonso XIII, o qué? Anta, hombre. Bueno, pues básicamente eso. Me piqué, y dije, mía. Que se apañe este canal. Bueno, ahí que solamente para ojínque. Y de esa cosa, cosa que le gusta que sube YouTube. Y ya, lo que sea, pues, marchas militares, entre otros. Pues, se subirá, lo que sea, al canal, pues... Al nuevo canal principal. A ZagroTV. Qué guapo. Qué voy a poner, enlace. En la adquisición. Y... Ya está. Esperamos que eso. Que... Suscribir al otro canal. Y también al canal deportivo. Seguirme en la guitarra. Y ya está, básicamente. Me voy a dar, por si quiere ver, algún escudito. Cosas que yo haga, básicamente. Como escudo, papeado, o algo así. Y... Está bien, pues, básicamente eso. No te doy mucho cuenta, básicamente, sin más. Y a su vez, pues... Nada. Que no siento que haya hecho spam de esta forma. Pero... Es la única absorción gráfica que tengo para que siga manteniendo, ya... O sea, en canal, pues... Para marchas y toda esa cosa para preservarlo. Como cualquier motivo, básicamente. Y nada. Que te cae usted un lindo día. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!